Música Desde 16 años, la Selección Colombia vivirá lo que es una fiesta, la del Mundial Brasil 2014. El optimismo es al 100% por parte del pueblo de la isla de San Andrés. Veamos lo que nos dicen. La verdad es que pienso vivirlo muy optimista porque la verdad es que tenemos una selección que está para grandes cosas. Somos muchos chicos jóvenes que tienen un futuro por delante y la verdad es que vamos a llegar a pelear a pelear finales porque lo tenemos, lo tenemos. La verdad es que esto se está moviendo, se está moviendo de una manera impresionante. La gente está apoyando a la selección y queremos que realmente sigan apoyando, sigan vendiendo porque tengo las camisetas aquí buenas y baratas. Realmente la Selección Colombia estamos para apoyarla con todo fe y con todo respeto. Vamos a seguir adelante. José Manuel Matos Pueyo, confía en la buena presentación de los dirigidos por José Néstor Pekerman en el máximo evento futbolístico. Lo importante es que nosotros estamos, después de 16 años, volvemos a ser uno de los equipos también que hemos llegado a Brasil 2014. Y tengo fe en Dios y creo y tenemos con qué responderle a los demás equipos. El departamento de San Andrés vibra ritmo de mundial, manillas, camisetas, gafas, afichas y llaveros. Todo esto alusivo a la gran fiesta futbolística que se vive en Brasil 2014. Tenemos todos los artículos de la Selección Colombia, de camisetas del mundial, todo económico. Tenemos de las camisetas finas, como pueden ver, y camisetas económicas, pulseras, muñequitos del mundial. Tenemos los afiches, las banderas, todo lo relacionado con las camisetas polo club y las camisetas de fútbol. El pueblo de la isla de San Andrés se encuentra muy optimista sobre la buena participación de la Selección Colombia en este mundial Brasil 2014. Ya lo saben, Somos Mundiales es el programa oficial de los canales regionales del mundial Brasil 2014. No se lo pueden perder.